Carlos es transportista autónomo. Se levanta a las 5 de la mañana para trabajar entre 10 y 12 horas al día repartiendo mercancía. Muchas veces sus clientes pagan en 90 días y entre el coste del vehículo y el combustible diario, tiene que mirar con lupa todos sus gastos. ¿Carlos es un Superman? No, es un transportista. Transportistas como Carlos trabajan viajando con su camión y apenas ven a su familia. Además deben buscar tiempo para las tareas administrativas que requieren su negocio. Con Sulting Transport somos una gestoría especializada en ayudar empresas y autónomos dedicados al transporte. Te ofrecemos un servicio de 24 horas para recepcionar y confeccionar tus facturas. Somos especialistas en tramitar la tarjeta de transporte para tu vehículo en tiempo récord, tanto si necesitas acceder al sector como ampliar la flota de tu empresa. También renovamos tus visados de transportes cada dos años y te avisamos cuando caduca tu tarjeta de tacógrafo. En Sulting Transport compartimos noticias de transportes y te ayudamos en el tema fiscal, laboral y contable. Haz como Carlos, si traes a un amigo puedes conseguir hasta un 50% de descuento en la cuota mensual. Para ambos. Sulting Transport, una gestoría especializada en el sector del transporte. Contacta con nosotros en ConsultingTransport.com y te asesoraremos sin compromiso. Te esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!